Este sábado se realizará el sexto encuentro por la vida, el territorio, la memoria y la dignidad de las víctimas de la vía Cabal Pombo. En este evento los familiares de las personas asesinadas por los paramilitares desde el 2000 hasta el 2002 se reúnen no solo para recordar a sus seres queridos masacrados por las AUC, sino para exigirle una vez más al Estado justicia y reparación integral. Para muchos creo que es muy claro que este territorio es un territorio muy importante, es una zona estratégica y que más o menos consideramos que esa fue la razón por la cual los paramilitares cometieron toda esta barbarie durante el periodo del año 2002. Entonces es como conmemorar ese día para no olvidar. Denunció esta defensora de derechos humanos que la impunidad ha reinado en estos casos, ya que la gran mayoría de las víctimas no saben ni siquiera el estado de los procesos judiciales ni qué juez los está llevando. Hasta ahora, pues por ejemplo, después de transcurrido más de 10 años, apenas unas cuantas víctimas saben, por ejemplo, qué juez tiene el proceso, porque todos entraron en el proceso de ley de justicia y paz. Pero lo peor es que no se miran, digamos, unas sentencias todavía claras y, digamos, unas sanciones que permitan a ellas estar como un poco más tranquila, porque pues sabemos que sin justicia realmente estos casos pueden seguir ocurriendo. Aseguró Olga Araujo que el miedo agrava la situación ya que los familiares de las víctimas de las masacres paramilitares en esta zona del departamento temen denunciar. Trece años después sigue vivo el terror que instauraron las AUCE en la zona rural de Buenaventura. Para nadie es un secreto que la justicia en Buenaventura no funciona. Uno, que muchas de ellas ni siquiera después de cinco o seis años se habían atrevido a denunciar. Otras simplemente fueron convocadas para recibir lo de la medida material que ofrece el Estado, que nos parece como irrisorio. Para los defensores de derechos humanos del Valle del Cauca, la construcción de paz con justicia social en el departamento exige que este tipo de hechos sean investigados y sancionados, mucho más cuando se trata de que las víctimas sean reparadas en el marco del posconflicto que se avecina.